La Fiscalía Anticorrupción tendrá que adaptar su escrito de acusación sobre la operación Kitsen relativa al presunto espionaje orquestado del Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra Luis Bárcenas a la reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y Esquerra Republicana, según las fuentes fiscales consultadas. La acusación de anticorrupción en esta pieza separada número 7 del caso Villarejo está prácticamente hecha, a la espera de que el juzgado central de instrucción número 6 de acceso al material completo de la investigación. No obstante, fuentes de esta Fiscalía Especial han avanzado que, previsiblemente, habrá que cambiar la acusación esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación que han planteado PSOE y Esquerra Republicana. Otras fuentes de la misma Fiscalía advierten de que esa no será la única causa donde haya que revisar la acusación formulada. Si, finalmente, el texto aprobado por las Cortes Generales es el ya conocido. Además, auguran que el goteo de revisiones no se restringirá únicamente a los escritos de acusación, sino que se espere igualmente una sucesión de revisiones de condenas firmes.